Para la plaza que se va a hacer en la mexicanalidad le pusimos nosotros. Mañana hay junta de aclaraciones y la próxima semana estaré asignando, revisando las propuestas económicas para designar a través del comité, si les presenta el comité, quién sería el que pudiera cumplir con los requisitos y estarían asignando a la empresa que empiece inmediatamente con nosotros. ¿A qué fecha tienen para los colegios? Revisimos a finales de mayo la fecha de terminación.